Dentro del proceso judicial por el cual la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde de Barranca Bermeja y a dos personas más, fueron declaradas algunas víctimas, una de ellas Claudia Andrade, quien fue contrincante en las urnas del actual alcalde. Claudia Andrade se pronunció frente al tema en Espacio de Enlace Radio 6 AM y asegura que seguirá pendiente de este proceso. Yo no soy abogada, pero lo que sí tengo claro es que en el derecho penal el concepto de víctima es un concepto amplio. Víctima es aquel que tiene un daño directo o que recibe un daño directo e indirecto. Y por supuesto, estoy de acuerdo, aquí la víctima directa es la población de Barranca Bermeja, la ciudadanía de Barranca Bermeja que fue engañada, la ciudadanía a la cual le hicieron un atentado contra la democracia. Y la víctima indirecta, por supuesto, soy yo una de esas víctimas indirectas que participé en el proceso electoral. Claudia Andrade también fue vinculada como víctima en el proceso. Insiste en que las evidencias deben ser consideradas y que debe continuar la investigación. Tergiversaron los resultados electorales afectando a la ciudadanía. Luego será la fiscalía la que tendrá la potestad de investigar y demostrar ante un juez lo que realmente sucedió en Barranca Bermeja. Fue en la reciente audiencia en donde la fiscalía ha solicitado la vinculación de dos figuras políticas en calidad de víctimas, Claudia Andrade y Elquim Bueno, ambos excandidatos de la alcaldía de Barranca Bermeja en las elecciones anteriores. Se espera que próximamente la situación sea esclarecida. Aún no se conoce fecha de la próxima audiencia.